Sí, yo vine a comprar para las fiestas, para las ensaladas de fruta. Sí, yo encuentro productos y ofertas diferentes al del barrio, precios diferentes. Frutillas y ahora voy a buscar naranjas. La verdad que es una mercadería muy buena, siempre vengo a buscar acá porque hay buenos precios. Mercado Central de Buenos Aires, de tu lado.